Entonces, cuando decía queremos ir a más regional, no es realmente queremos ir con ustedes, con vuestra ayuda, mirar un poco estudiantes más industria y hacer una evaluación. Es decir, por ejemplo, los estudiantes de lengua hispana, cuáles son las palabras más búsquedas que hacen en EDEX, que son los cursos y programas más populares en español, en EDEX de la competición, para ver también dónde hay oportunidades que tenemos, porque lo que hacemos con vosotros es realmente cómo podemos hacer esto, sois tres socios, intentamos de no que haya una competición directa y poder justamente venir con, mira Karim, mira Germán, tenemos unas propuestas, de contenidos, de programas interesantes a sacar, o una oferta de cutie, una demanda de cutie, y trabajar juntos, mano a mano con nuestros socios y no, como decir, no pedir tres cosas a las mismas personas. Entonces, porque nosotros, como somos un grupo más pequeño, podemos trabajar de esta forma y queremos hacerlo todavía más. Y también Eduardo envía más encuestas a los estudiantes y poder reportar, informaros de lo que quieren, bueno, etc. A nivel de la industria, mira realmente, y Levi se hablará más de esto mañana, cuáles temáticas, cuando nos llaman las empresas, qué quieren, en qué quieren comprar contenido español para formar a sus empleados, cuáles son las tendencias laborales en la región, las competencias en la región, bueno, en España, en Latinoamérica, y en Latinoamérica, diferencias entre los países, y también contar con la expertise de nuestros socios, Super, le vamos a tener a Telefónica, que nos va a ayudar increíblemente también con esta expertise de mapa de empleabilidad, que nos va a dar un insight también. En ello, IDB, que nos puede, ay, perdón, el BID, que nos ayuda también con, no sé, y que puede nos dar tendencias también en la región, y por favor, compartir con nosotros más en este respeto, para desarrollar ofertas todavía más específicas. Teniendo esto en cuenta, el trabajo que queremos hacer es evaluar las oportunidades que hay en EDEX, establecer la lista de contenido prioritario, identificar según las fortalezas de nuestros socios, la capacidad de producción, el interés estratégico, el posicionamiento, bueno, desarrollar el contenido que, bueno, que, identificado. Perdón, ¿no? Cuando lo decía todo el tiempo en español, me pasa esto. Pues...